Muy buenas tardes, jóvenes. En este corto video vamos a desarrollar el ejercicio número ocho de la práctica, que parece un poco confuso, parece un poco confuso, pero en realidad, pues, no es tan confuso. Vamos a ver, dice que se desea estimar el monto promedio en un portafolio compuesto por 310 facturas, ubicadas en tres establecimientos de una farmacia, con la siguiente información. Vean que tengo información del NH, el tamaño de la población, y tengo información de la desviación estándar H. Me preguntan, distribuye la muestra, dice, de tamaño 60 de forma fija. Con esto no necesito la desviación estándar, simplemente tengo que distribuir 60 entre 3. El tamaño fijo. ¿Qué es 60 entre 3? Bueno, 20 aquí, 20 aquí, y 20 aquí. Es lo que decía la distribución de forma fija, que es que usted toma la muestra de tamaño 60 y simplemente la distribuye equitativamente entre los tres locales. Obviamente esto es muy injusto, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, los tamaños de población son diferentes. En el local 1 es el más grande, el local 2 es el más pequeño y el local 3 es el mediano. No son del mismo tamaño, sin embargo, los tres tuvieron tamaño muestra de tamaño 120. Alguien salió perjudicado, probablemente el más grande. Y alguien salió beneficiado, probablemente el más pequeño. Bien, cuando me piden que distribuya la muestra de tamaño 60 de forma promocional, tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo en ejercicios anteriores. Vamos a poner aquí local 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ponemos aquí total. Ponemos la población. Y ponemos acá 155. Y tenemos 62. Y aquí tenemos 93. Para un total, hagamos la autosuma. Para un total de 310 establecimientos. Perdón, facturas. Ahora, necesitamos sacar la proporción de las facturas. Proporción. Simplemente dividan, en este caso, así. Hagan igual. Agarran este valor y lo dividen entre cuánto. Entre 310, que es, en este caso, el total, total de las facturas. Muy bien, aquí está. Bueno, agregamos un decimal más. Sí. Lo copiamos hasta el final. Perfecto. Y ahora, lo único que nos queda es distribuir la muestra de 60 unidades de forma proporcional. La muestra de 60 unidades. Y cómo la distribuimos en esas tres locales. Bueno, agreguen 60, sí. Y multiplican por la proporción. Eso es. Vean que quedaron números muy redondos. Y ahora, sencillamente, esto lo copian hasta el final. Muy bien. Y aquí, aplicamos autosuma. Vean que ustedes, qué interesante. Salieron números redondos. No hay que redondear aquí nada. Entonces, tenemos 30, 12 y 18. Entonces, lo que digitamos acá, Acá, en la muestra, de forma proporcional, 30, 12 y 18. Profesor, y ese valor, esa columna que dice desviación estándar, bueno, eso era un distractor. O sea, que a veces te ponen una serie de información en una tabla y usted tiene que aprender a discriminar qué es lo que le funciona a usted, qué es lo que le sirve. Discriminar de acrinón. Es decir, volar, tomar lo bueno y desechar lo que no necesita. Excelente. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto hemos realizado el ejercicio número 8. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.